Así es, Mirna, amigos televidentes, luego de que este video se volviera viral en las redes sociales, nosotros salimos a las calles a buscar algunas opiniones, encontramos opiniones encontradas en diferentes panameños. Este video donde dos unidades policiales derrocían gas pimienta a unos ciudadanos. Vamos a escuchar lo que mencionaron algunos de estos panameños con relación a este caso. Esto ya va siendo costumbre, la verdad que eso no se debe hacer, tiene que cumplir con lo que va legalmente, pero no tirar gas pimienta, eso es una cosa que no sabía también. Yo considero que está mal, hay normas dentro de una profesión o una ocupación, hay normas que cumplir, igual ellos tratan con personas, tú tienes que saber manejar la situación, cuando te encuentras con un ciudadano, razio, cosas así que se oponen a ti, pero tú tienes que saber manejar las cosas, no tratarlo ni maltratar a las personas tampoco. Hay veces que ellos tienen que optar de esa manera porque si no, no tienen, no tienen el respeto que un guardia se lo merece en la calle. No sabemos cómo se maneja la situación, a veces hay personas que son muy agresivas, personas que apenas ven a la autoridad, a la policía, se ponen agresivos, entonces yo me imagino que a veces utilizan eso para mermar la agresividad de la persona. Ahora nosotros estamos aspenso de todo, tanto de la policía, tanto delincuentes, nadie sabe quién es el bueno y quién es el malo. Ahora, nadie le puede decir echar culpa porque a veces los videos son falsos. Como escuchamos compañeros, hay algunos panameños que consideran que este tipo de situaciones es parte de un abuso policial, sin embargo, hay quienes también consideran que estos actos que realizan algunas unidades de la Policía Nacional se da para controlar algunas situaciones o mermar diferentes casos cuando se encuentran en las calles y si a los individuos se rehúsan a algún tipo de situación con unidades policiales. Es la información que tenemos hasta el momento, diferentes opiniones encontradas en la ciudadanía panameña. Con esto regresamos con ustedes a los estudios centrales de Next Noticias. Gracias.